Ok, bueno, primero contarles yo soy Paulina Chávez, trabajo en el Ministerio de Salud en el Departamento de Alimentos y Nutrición y estoy a cargo del área de inocuidad química de los alimentos y en particular veo los temas asociados a los plaguicidas. La idea, yo no sé si es tan capacitación, pero el objetivo de esta presentación, ahí se los voy a presentar, vamos a ver el objetivo, los residuos de plaguicida en alimentos y sus efectos en salud, el sector salud en la cadena de producción y alimentos, para que conozcan cuál es nuestro rol, regulación internacional y nacional de los residuos de plaguicida en alimentos, la vigilancia y la fiscalización, que les quiero contar un poco cómo estamos en ese tema, y algunos desafíos y conclusiones. Yo prefiero que si tienen dudas las vayan haciendo durante la presentación, porque es más fácil recordar y no olvidarse de lo que uno ya dijo antes. Porque al final son muchas cosas y a lo mejor la idea es que alcancemos a mirar. Bueno, respecto al objetivo, lo que nosotros queremos transmitirles hoy día es la relación que hay entre el MINSAL, Ministerio de Salud o Sector Salud, porque es más allá del Ministerio, la aplicación de los plaguicidas en cuanto cultivos y la relación que hay con los consumidores, que son quienes finalmente consumen estos alimentos y es ahí donde está nuestro foco. Entonces, en realidad, esa es la imagen que mucha gente tiene en el Ministerio, ¿cierto? Es el front y el edificio, la aplicación de plaguicidas, cómo se evalúa, cómo se realiza y qué efectos puede causar eso. Y los consumidores finales, que son nuestra preocupación, que puede ser desde un consumidor de un supermercado, ¿cierto? Donde llegan frutas y hortalizas, desde un productor chiquitito en una feria, en un mercado. Y también pequeños productores que hacen alimentos, digamos, derivados de las frutas y hortalizas, que pueden tener pocos tratamientos y que finalmente también pueden incidir en el tema de los plaguicidas. También nos interesa a los consumidores desde el punto de vista de los alimentos que se producen en Chile, pero también de los alimentos que pueden venir del exterior. Nuestra competencia como Ministerio de Salud es velar por la salud de la población nacional, en este caso. Por lo tanto, es todo lo que consumen los chilenos que hoy día son productos nacionales e importados. Dígame. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo ustedes controlan a los mercados mayoristas que esta práctica no se realice? Les sugiero que avancemos porque eso es parte de lo que les vamos a comentar. ¿Cuáles son las cosas que nosotros realizamos como sector? Pero este es el objetivo para que ustedes entiendan que lo que queremos transmitir es ¿cuál es el rol del sector salud en materia de plaguicidas? Que a veces la gente no asocia mucho al sector salud, asocia más a agricultura. Y entonces queremos que quede claro cuáles son nuestras competencias y cuáles son los roles que nosotros tenemos en estas materias. Para que ustedes lo tengan claro y muchas veces hay confusión respecto a esos temas. Bueno, ¿qué son los plaguicidas? Que me imagino que todos los que están aquí ya lo saben, pero en términos generales, sustancias químicas utilizadas para controlar, prevenir o destruir las plagas que afectan las plantaciones agrícolas. Estos plaguicidas se traducen en formulaciones, que son los productos que usan los usuarios, digamos, que tienen la venta final, en cómo se venden y que son combinaciones de un ingrediente activo, que es el que va a hacer la acción que queremos lograr en términos de las plagas, más otros insumos que pueden hacer un vehículo u otro tipo de sustancias. Lo importante aquí es que son sustancias químicas, algunos son naturales, otros no, la mayoría son sintéticos, pero el tema es que son sustancias no propias de un alimento. O sea, estamos hablando de algo que yo le aplico a las plantaciones, ¿cierto? Y, por lo tanto, yo estoy introduciendo un elemento ajeno a los alimentos. ¿Cuáles son estos residuos? Son sustancias que van a estar presentes en los alimentos a propósito de alguna aplicación, ¿cierto? Y, además, cuando están como contaminantes. Porque pudieran haber plaguicidas, que yo los apliqué hace muchos años atrás, y pueden persistir por años. Y, entonces, eso también es una preocupación porque, a pesar de que pasan los años, son persistentes. Eso significa que se mantienen en el medio ambiente y que también, por supuesto, tienen efectos en el medio ambiente, pero lo que a nosotros más nos interesa, en este caso, es las personas. Obviamente que puede ser en forma indirecta desde el medio ambiente, que es lo más probable, o desde las aplicaciones directas de los plaguicidas. Entonces, estos plaguicidas pueden permanecer en los alimentos en cantidades pequeñitas, pero que pueden tener problemas a largo plazo. Y eso es lo importante, porque los plaguicidas, y aquí vamos a mirar la diferencia, uno puede tener plaguicidas que tienen efectos inmediatos y agudos, y otros que van a tener efectos a largo plazo. Dime. Es que, en general, los plaguicidas son todos, todos tienen algún grado de efecto, o de toxicidad, en términos de, va a depender de la dosis, del tiempo, de la forma en que estuvo expuesta, que eso lo vamos a mirar también. Entonces, no hay ninguno que uno diga, no, este no importa. O sea, todos importan. Y todos pueden tener... Lo que pasa es que hay plaguicidas que tienen efectos agudos y también tienen efectos a largo plazo. Pero en este caso, y por eso quiero contarles, nosotros lo que queremos es, y nuestra mirada desde el Departamento de Alimento y Nutrición, porque yo trabajo en esa área, es por parte de los alimentos, lo que llega a través de los alimentos. Entonces, como les decía, hay pequeñas cantidades, pero que pueden ser significativas desde el punto de vista de la salud, y eso, ¿cuándo ocurre? Cuando no se aplican las buenas prácticas agrícolas. ¿Cierto? Que con las buenas prácticas agrícolas, que básicamente es lo que señalan los etiquetados de los plaguicidas, si todos hicieran lo que ahí dice, y para lo cual se compró el plaguicida, el destino adecuado, las dosis adecuadas, el tiempo adecuado, todo lo que significa la aplicación de un plaguicida, eso al final podría eventualmente ser que no existan residuos de plaguicida, pero eso normalmente no ocurre. Y entonces lo que pasa es que pueden permanecer pequeñas cantidades y que son un tema para la salud de la población. Los residuos de plaguicida son absorbidos con los alimentos a nivel gastrointestinal y deben cruzar la barrera cerebral, que también puede ocurrir, ¿cierto?, y tener efectos de daño neurotóxico. ¿Ya? Entonces, lo importante es que los plaguicidas, aquí es súper relevante indicar, y lo dije hace un rato, son elementos extraños que no deberían estar en los alimentos. O sea, uno no asume que uno compra un alimento y va a tener un residuo, ni un contaminante de cualquier otro tipo. Por lo tanto, eso es importante considerarlo porque en términos normativos y en términos internacionales, todo lo que son contaminantes o residuos son tratados como tal. Se entiende que el objetivo es que no deben estar presentes. Ese es el objetivo. O sea, son sustancias que no debieran estar en los alimentos. ¿Ya? Entonces, eso es bastante importante. A diferencia, y esto lo pongo solamente para entender esto, que no sé si ustedes conocen, ya han visto estos logos, ¿cierto?, los alimentos que tienen que ver con la ley de alimentos y con la condición de cada alimento en términos de nutrientes críticos. Los nutrientes críticos son aquellos nutrientes que nos pueden causar daño a la salud, como son algunas grasas, sal, ¿cierto?, azúcar. Y la gracia de esto es que hoy día existe una ley donde uno puede, a priori, saber si ese alimento es alto en algo. Y como eso es parte de los ingredientes, parte de lo que puede formar un alimento, ¿cierto?, porque son nutrientes, solo que va a variar el problema en la dosis. Entonces, hoy día, con esta ley, uno puede visualizar qué está pasando con esos nutrientes y poder diferenciar y elegir qué alimento compro. El que tiene el sello o el que no lo tiene. Pero lo sé. Y por lo tanto, es un tema muy relevante desde el punto de vista de la información al consumidor. A diferencia de los contaminantes y residuos donde no puede haber una información de este tipo porque además sería totalmente incorrecto del punto de vista de la inocuidad de los alimentos porque yo no puedo declarar en un alimento que tiene contaminantes. Entonces, es como decirle a la gente hágase cargo si usted quiere comer con contaminantes o sin contaminantes, ¿cierto? o con un residuo o sin residuo. Entonces, por eso se los manifiesto porque tiene que quedar súper claro que son elementos ajenos que no debieran estar. Por lo tanto, el objetivo más importante es que tienda a no existir. A diferencia de los nutrientes que son parte inherente, digamos, al alimento. Y por lo tanto, yo ahora tengo una herramienta para poder informarme como usuario y como consumidores que son todos ustedes también y que uno puede diferenciar entre un alimento y otro y poder decir cuál prefiero o cuál elijo. ¿Ya? En este otro caso de lo que estamos tratando hoy día no tengo ningún elemento visible o de rápida comprensión para ninguna persona. ¿Ya? Bueno, respecto a la exposición que están las personas, ¿cierto? Cuando yo me expongo a distintos contaminantes y en este caso a los residuos voy a tener varios factores que dependen de cómo va a actuar el plaguicida en este caso. Entonces, por una parte están las características del plaguicida que son las que están ahí. Bueno, la toxicidad que va a ser claro cuál es su nivel de toxicidad que también hay distintos niveles de toxicidad y la clasificación que puede existir hoy día tiene que ver con efectos agudos en términos de categoría extremadamente peligroso, ligeramente peligroso, moderado o no tiene algún riesgo. Que esa es una clasificación que existe a nivel internacional y que con eso uno tiene una guía pero se refiere a efectos agudos. Y por otro lado hay efectos a largo plazo cuando yo estoy expuesta cuando esos son efectos crónicos y entonces ahí hay menos literatura, menos claridad y sí hay algunas categorías que tienen que ver con los largos plazos que son cancerígenos, teratogénicos, etc. O otro tipo de dificultades pero que son propias de estar expuesto a pequeñas dosis. Entonces tenemos la toxicidad por su parte, la dosis, ¿a cuánto voy a estar expuesta? Si es mucho, si es poco, si es muy poquitito pero varios días. Entonces también está la concentración a la que está y el tiempo que estoy expuesto, ¿cierto? Y la temperatura en la cual también se está aplicando. Y respecto al propio plaguicida también es importante hablar de la biodisponibilidad porque no todos los plaguicidas una vez que ingresan a la persona, digamos al organismo, tienen la misma forma de actuar y la misma velocidad con que se distribuyen, cómo se absorbe, dónde se absorbe, en qué porcentaje. Entonces pueden haber sustancias que sean altamente tóxicas pero que tienen una biodisponibilidad baja. vamos a suponer, no sé, 50 por ciento. Por lo tanto, quiere decir que aunque yo estoy expuesta a una misma sustancia, puedo consumir esta pero el 50 por ciento va a quedar en mi cuerpo y puede causar un daño y puede haber otra sustancia que sea igualmente tóxica pero que su biodisponibilidad sea de un 90 por ciento. Por lo tanto, muchas más de esas sustancias va a ingresar y va a quedar y permanecer en el cuerpo. ¿Se fijan? Entonces ese es un factor adicional. Las condiciones ambientales, como les dije, temperatura, el tiempo que voy a estar expuesto y también las características de la persona que está recibiendo ese contaminante o residuo porque no es lo mismo una persona mayor que a un niño, que a una persona embarazada, que a un hombre o a una mujer. Hay muchas condiciones que tienen que ver con el que está expuesto. Ahora, uno normalmente en términos de protección de la salud uno siempre tiene que estar pensando en el peor escenario porque no hay manera de regular y no habría forma, no existe en el mundo que uno pudiera regular dependiendo de quién está expuesto. Si es una persona joven, si es mujer o hombre. O sea, todas las frutas y todos los alimentos los consumimos todos. Indistintamente del origen, pueden ser nacionales, importados, venir de Arica y los comemos aquí o vienen del sur y también los comemos acá y al revés. Entonces, la verdad es que lo que uno tiene que hacer responsablemente es mirar la peor situación que pudiera ocurrir en términos de exposición. O sea, considerar las peores condiciones dentro de las buenas prácticas que se tienen que aplicar y desde el punto de vista de las personas también asumir que son las personas más débiles, las que van a tener menos resistencia. Porque así estoy protegiéndola a ella y protejo al resto de la población. Como les digo, no podría condicionarse a la persona. ¿Ya? Entonces, todas estas variables tenemos. Por lo tanto, tenemos efectos agudos, efectos a corto plazo y efectos crónicos a largo plazo. En el caso de los alimentos para la población general, tenemos, perdón, voy a retroceder aquí un segundo. Aquí tenemos efectos agudos y entonces cuando uno mira la aplicación de plaguicida, uno normalmente asocia efectos agudos a los aplicadores o a la gente que está muy cercana al lugar donde se están aplicando los plaguicidas. Por ejemplo, puede ser la familia que vive cerca o población que esté cercana al lugar de aplicación del plaguicida. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de exposición que puede ser a altas dosis son efectos agudos que duran más o menos menos de 24 horas en un día. Y los efectos y dentro de esos efectos agudos también están los accidentales, ¿Cierto? Que puede ser un error del envasado, etcétera, o intencional como son los suicidios que también están asociados a consumo de plaguicida. Y por otro lado están los efectos crónicos a largo plazo donde en realidad está asociado a la alimentación. Y la alimentación como ustedes pueden ver, uno ve un plato de lechuga y no va a tener idea de lo que puede haber o no haber ahí y por lo tanto yo puedo creer que no estoy expuesta y estoy. Y o al revés. Podrían ser las dos situaciones. Entonces, la forma en que miramos estas dos situaciones son muy distintas. ¿Ya? Esta parte también se aborda pero este es el foco que estamos hoy día que tiene que ver con los alimentos y la aplicación en términos de cultivo. Entonces, del punto de vista de la exposición crónica de la población general que no sea el aplicador, que no sea la gente que está en las áreas cercanas, es los alimentos. Eso está definido en todas partes. O sea, para la población general, claramente la vía de exposición más alta es lo que yo consumo y en eso están los alimentos y el agua. Y el agua también puede estar contaminada. Por lo tanto, esto es a largo plazo porque yo todos los días como, todos los días tomo agua y puedo vivir varios años, no sé, 80 años o más. Hoy día más, en realidad. Y entonces, estoy expuesta a pequeñas dosis pero todos los días. Todos los días. Entonces, el tipo de efecto es distinto pero puede haber efectos. Y cuando es a largo plazo, entonces, a diferencia de lo que es agudo, la dosis es muy bajita. ¿Cierto? Pero el tiempo de exposición es muy largo. Que son las dos variables que se juegan en esta ecuación, digamos, de exposición. Por lo tanto, desde que yo estoy muy pequeñito hasta que termino mi vida. Todo ese periodo puedo estar expuesta y por lo tanto es muy importante preocuparse de los residuos. La exposición a largo plazo, que es lo que nosotros estamos mirando aquí, se ha vinculado a muchos problemas en salud pero básicamente lo que está descrito son cáncer, algunos tipos de cáncer, dependiendo de los plaguicidas, efectos neurotóxicos, que eso hay bastante literatura en ese tema, alteraciones reproductivas y disfunciones endocrinas. En términos de largo plazo, en cuanto a la evidencia o a la disposición que hay de información, es bastante más reducida que la evidencia para efectos agudos. Eso tiene dos razones, una que tiene que ver con que los efectos a corto plazo son a corto plazo, inmediato, por lo tanto se conoce bien cuál es la situación, a qué estuvo expuesto, cuándo, en qué minuto, cuánto tiempo y porque además fue reciente, entonces llega a un hospital, lo atienden y pueden hacer la asociación. Para saber efectos a largo plazo tienen que ser estudios muy prolongados de seguimiento a las personas y saber cuál es la situación que ha ocurrido durante su periodo de vida, por lo tanto imagínense lo complejo que es tener estudios donde la gente además no está estática, se moviliza, la gente puede vivir un tiempo en una región después en otra, por lo tanto hacer el seguimiento y estudios de exposición prolongada es muy complejo porque hay varias metodologías pero hay que empezar a hacer entrevistas, seguimientos, saber desde que era pequeño hasta el momento que lo estoy utilizando como dato, entonces tengo que saber en qué trabajó, dónde vivió, si se recuerda qué es lo que hacía, qué tipo de plagicida, etcétera. Entonces igual ahí es más, es menos claro en términos de la asociación porque además puede ser multicausal y no solamente asociado a un plagicida como el cáncer, yo podría tener varias cosas que aportan a esa exposición y entonces yo podría decir que esto es causa de ABC, entre eso los plagicidas. Entonces es más complejo pero lo que sí se sabe es que hay efectos y por lo tanto sí hay que preocuparse de esa situación. Y además de los temas de salud y que hoy día está súper vigente, ¿cierto? y que me imagino que han habido otros paneles por aquí que he escuchado que tienen que ver también con el tema medioambiental, hay muchos de los plagicidas que son persistentes en el medioambiente y que pueden durar muchos años y eso son compuestos orgánicos como los COPs que puse ahí entre paréntesis que se llaman compuestos orgánicos persistentes que de hecho la preocupación es tan alta que hoy día existe hace, bueno no hoy día hace muchos años pero está vigente un convenio internacional de Naciones Unidas donde se preocupan de esos elementos en particular para que la gente y los países tomen acciones en relación a esos contaminantes y esos contaminantes de los COPs hay muchos que son plagicidas felizmente son órganos clorados que muchos de ellos ya están prohibidos por lo menos en nuestro país ya no se usan pero persisten ese es el tema entonces existe esa preocupación también aquí en el largo plazo está la exposición indirecta a través del agua que yo puedo tener los contaminantes en el agua de aplicaciones pretéritas y a lo mejor no tan pretéritas pero que yo consumo ese residuo a través del agua y no tiene que ver con la aplicación directa en los alimentos en los cultivos ya entonces esa es la situación de salud y esa es la preocupación que nosotros tenemos también existen algunos compuestos que van asociados y que son parte también de las formulaciones que pueden tener efectos teratogénicos que tienen que ver con el desarrollo del embrión o feto y estas alteraciones pueden ser malformaciones o anomalías congénitas y lo que es bastante discutible como ustedes saben en esta materia hay muchas publicaciones que a veces son diferentes pero si a través de lo que se ha definido en Naciones Unidas los convenios OMS está establecido que pueden haber daños de ese tipo por lo tanto aquí estamos haciendo un daño desde que antes que nazca o sea puede haber un problema de una mamá que estuvo expuesta entonces es una gran preocupación entonces como resumen quiero plantearles que desde el punto de vista del sector salud que es el objetivo de esta capacitación para que tengan la asociación clara de cuál es nuestro rol es importante entender que en esta cadena de producción de origen agrícola donde yo tengo los insumos químicos por una parte plaguicías fertilizantes etcétera luego tengo la siembra cosecha después voy a tener un packing si es que esto va al exterior cierto luego tengo el transporte o va a una industria si es que se va a hacer algún procesamiento aplicación de aditivos por ejemplo en las manzanas para exportación que son otros compuestos luego viene la comercialización y también ahí pueden ir al exterior se exportan muchos de los productos que nosotros tenemos hoy día de producción sobre todo lo que son las frutas y finalmente llega al consumidor bueno en esta cadena que está bastante esquemática está el ministerio de salud y la verdad es que nosotros tenemos participación en todos los puntos de esta cadena prácticamente y eso ¿por qué? del punto de vista de la prevención que es lo más interesante porque una vez que ya está el daño no es mucho lo que podemos hacer y lo que se puede hacer hay que hacerlo pero lo importante es prevenir que no ocurra el problema en salud entonces desde ese punto de vista en términos de prevención nosotros tenemos primero lo destaque por supuesto porque es el tema de hoy día es la inocuidad de los alimentos y nosotros tenemos que ver con cómo se norman los residuos de plaguicida y cómo hacemos que eso se cumpla eso es el punto de vista de la inocuidad alimentaria que estaría en la parte final del consumidor ¿cierto? cuando yo ya cosecho cuando ya son alimentos no antes y por lo tanto de ahí para adelante pasan a ser alimentos y yo me preocupo de ese sector desde el punto de vista de la salud ambiental que también está dentro del propio ministerio que son todas ellas de la misma división de políticas públicas saludables está todo lo que tiene que ver con salud ambiental y que tiene que ver con la importación y fabricación de los insumos químicos donde se autorizan cuando ingresan al país ¿ya? y eso también nosotros tenemos parte de competencia ahí y también sobre la población nacional general respecto al uso y la contaminación de los cursos de agua y de los predios que se puede estar aplicando a través del sector de salud ocupacional y todo lo que tiene que ver con los residuos peligrosos que se causa a través de los envases ¿ya? salud ocupacional como les dije la protección de trabajadores y vigilancia de salud esto es básicamente trabajadores pero en esta otra parte la población que puede estar aledaña a un lugar también es preocupación del sector salud y eso se ve a través de salud ambiental también en cuanto a salud ocupacional está la protección de los trabajadores y vigilancia en la salud de los propios trabajadores ¿cierto? y ahí tenemos todo lo que es plaguicidas de uso sanitario que también existen y los plaguicidas domésticos que también son las dos cosas están en base a la competencia de salud además están todas las aplicaciones terrestres fumigaciones y aplicaciones aéreas que se refiere a todo el resto de los plaguicidas o sea tenemos injerencia en lo que tiene que ver con los de uso sanitario y doméstico que son una pequeña porción y que eso se hace a través de una autorización en el ISP que es nuestro laboratorio de referencia y sigue hay un reglamento respecto a ese tema y también hay regulaciones respecto a las aplicaciones y que eso también es del sector salud ¿ya? del punto de vista de la epidemiología que es el seguimiento de las personas hay un registro de intoxicaciones por plaguicida que está disponible en la página web del Ministerio de Salud donde aparecen las intoxicaciones y se incluyen las intoxicaciones agudas obviamente las que se registran en los distintos sectores de salud y algunas también están incluidos lo que son digamos suicidios o cosas asociadas a plaguicida existe ese registro y se va actualizando en la medida que se cuente con la información ya validada para poder incorporarla en esa plataforma ¿cuál es la principal diferencia con el SAC? las competencias del SAC entre el primer punto y el segundo estas son competencias de salud todas son de salud todas y las competencias del SAC tienen que ver con la autorización de los plaguicidas ¿cuando andan haciendo análisis del límite máximo de residuos a la hortaliza? ese es un complemento que hace el Servicio Agrícola y Ganadero para verificar las buenas prácticas agrícolas pero en términos de la verificación si cumple o no el límite máximo es una competencia de salud ahí lo vamos a ver lo vamos a mirar quería complementar que a la pregunta del colega que el SAC cuando fiscaliza los límites máximos en campo y obtiene estas muestras y las manda a sus laboratorios que son laboratorios acreditados hay dos resultados posibles cuando la muestra sale digamos mala positiva una es que salga digamos con con límite mayor límite máximo de residuos a lo normado a lo normado y otra es que aparezca con un plaguicida no autorizado también lo vamos a ver y hay dos salidas para eso una es que si aparece con mayor al límite máximo de residuos el SAC lo que hace es oficiar a ustedes a salud para que ustedes digamos vean el tema y en el otro caso el SAC vuelve a ir al predio a fiscalizar las buenas prácticas agrícolas cuando yo supero el límite máximo también tiene que ver con las buenas prácticas porque quiere decir que algo estoy haciendo en forma equivocada porque si no no debería tener sobrepasar ese límite pero respecto a los plaguicidas no autorizados claro hay una preocupación mayor desde el punto de vista del SAC porque tiene que verificar que no exista stock de esos plaguicidas o si solamente se debe dependiendo del plaguicida a una aplicación antigua o que puede haber quedado residual y eso es lo que tienen que verificar pero del punto de vista de la regulación de los límites máximos es competencia de salud solo para que quede super claro y en ese sentido nos complementamos y tratamos de trabajar y ayudarnos en conjunto aunque por ahí vamos a mirar los desafíos que tenemos Paulina del Servicio Agrícola y Ganadero Lorena Navarro yo coordino el programa de plaguicidas en la región y efectivamente lo que dice Paulina es la línea está bien delgada en realidad porque tenemos competencias de manera paralela o sea cuando salud ambiental ve la importación y fabricación de plaguicidas el SAC también tiene competencia en ese ámbito porque nosotros somos quienes autorizamos la fabricación de los plaguicidas y la importación a través de resoluciones en la página del SAC pueden ver un listado de todos los plaguicidas que están autorizados para ser utilizados en Chile importante aquí recalcar de que la etiqueta pasa a ser el eje fundamental en el plaguicida porque es la clave para la utilización del plaguicida y las buenas prácticas exactamente sale todo la dosificación la especie la plaga que controla el ingrediente activo todo y con respecto a las muestras que nosotros tomamos en campo efectivamente se hacen dos diagnósticos el diagnóstico es cuando supera el límite máximo residual y cuando es un plaguicida no autorizado y no necesariamente estamos hablando de un plaguicida no autorizado porque está prohibido sino que la etiqueta no está autorizado claro está establecido el que ese plaguicida está autorizado para ser ocupado en ciertas especies y cuando aparece plaguicida que no está autorizado para la especie para nosotros también es una infracción y eso significa que va de la mano de una fiscalización al agricultor porque nosotros velamos por las buenas prácticas en la agricultura cuando el producto está cosechado pasa a ser alimento exactamente entonces nosotros nuestra competencia es en el campo y antes en el registro y antes en el registro o sea en el registro de plaguicida que es cuando se autoriza el uso en Chile para un determinado cultivo el registro SAI siempre está asociado a la combinación plaguicida-cultivo no es plaguicida autorizado para cualquier cosa es plaguicida para esto esto y esto con nombre y apellido y plaga y claro lo que pasa es que desde el punto de vista de la autorización queda definido el cultivo que es lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de los alimentos y entonces el uso se entiende no autorizado cuando es un uso distinto a lo que dice la resolución exactamente entonces eso es lo importante que quede súper claro la regulación la regulación la hace el Ministerio de Salud y la fiscalización y la vigilancia también la hacemos nosotros hemos tenido ahí mejoras importantes y les voy a contar que no estábamos tan bien el SAC también a propósito de estas debilidades y que tratamos de complementarnos también hacen su propio programa y ahí ellos nos notifican respecto a ese a ese a esas infracciones ya entonces para seguir con la cadena productiva estábamos en la parte de prevención que es todo lo que yo les acabo de mencionar y del punto de vista de asistencial de la atención también estamos porque cuando hay un intoxicado entonces no queda más que ir a la red de salud y ahí entonces la persona es atendida y asistida para que pueda si es que existen todos los tratamientos ser resuelto tanto en el área privada como en el área pública eso está parte de lo que hace la subsecretaría de redes asistenciales ya que es la otra yo pertenezco a la subsecretaría de salud pública ya por lo tanto como les decía la cadena productiva nosotros de alguna manera estamos en todas las etapas desde la importación también importante ahí clarificar lo que decía la compañera que en el caso del SAC lo que autoriza son las formulaciones o sea cuando el plaguicida viene para ser usado pero cuando de ese plaguicida se formula en Chile y trae distintos ingredientes y pueden ser sustancias químicas entonces también las tiene que ver salud ya por lo tanto la mayoría de los plaguicidas que nosotros usamos son importados muchos vienen ya formulados y otros vienen o semi formulados o como ingrediente entonces también porque nosotros tenemos competencias sobre las sustancias químicas y el SAC tiene competencias sobre los plaguicidas entendiendo por plaguicida la formulación que yo voy a aplicar ya ese es el rol de salud ¿y qué hacemos? bueno tenemos la parte regulatoria que está el código sanitario que es nuestra paraguas normativo donde sale todo lo que tiene que dedicarse al sector salud y luego viene la parte reglamentaria que es donde yo ya hago una bajada mucho más práctica de cada tema y eso se hace a través de reglamentos el otro es un decreto con fuerza de ley y los reglamentos en este caso que aplica es el reglamento sanitario de los alimentos donde habla de todas las condiciones de los alimentos su ciclo de vida incluido el tema de plaguicida luego hacemos vigilancia y fiscalización a través de la toma de muestra etcétera y también hacemos capacitación tal como estamos ahora aquí y otras actividades de difusión y educación como tiene que ver con por ejemplo cada vez que hay un problema que ustedes me imagino que también lo ven en la televisión van a entrevistar al SAC van a entrevistar a salud que la subsecretaria tiene que dar explicaciones porque pasó tal cosa en ese sentido eso también es difusión lo que se pone en la página web lo mismo hemos hecho algunos videos hemos estado tratando de capacitar a un público que han estado gente como ustedes pero también consumidores comunes y corrientes y ellos también han participado en los talleres que hemos tratado de abordar desde el año 2017 empezamos a hacer talleres y estamos ya hemos hecho alrededor de unos 9 o 10 talleres en distintas regiones donde la Ceremi organiza su evento y lo hace ¿ya? sí dime en el caso por ejemplo hace un tiempo atrás cerca de mi casa hicieron hicieron una aplicación de un herbicida ya y no avisaron a los vecinos no respetaron la distancia nada entonces quería saber cuál es el proceso que hay que seguir como para poder poner una denuncia porque hay que ir a hacer la denuncia hay que ir a hacer la denuncia en este caso si fue en Santiago la Ceremi de Salud de la región metropolitana que está en Bulnes con Olivares y ahí hay un servicio de atención al usuario y tú defines que quieres hacer esa denuncia y deberían hacerle un seguimiento de qué pasó en ese caso porque claro eso seguramente son aplicaciones digamos domésticas pero que tienen que o no sé si eran domésticas o no pero hay que cualquiera de los dos casos aplica hay que ir a verlo ¿hay un plazo? yo creo que no lo tengo claro si hay un plazo para ese tipo en particular pero obviamente la denuncia entre antes se haga la posibilidad de hacer el análisis para atrás es más factible porque si yo voy después de seis meses a lo mejor el que aplicó no tiene nada que ver ya no está se fue está haciendo otra cosa entonces obviamente tiene que ser lo más cercano al evento bueno respecto a la regulación que me imagino que también por eso quiero de todo un poquito para que puedan quedar con la idea global existe una regulación internacional en materia de residuos de plaguicidas y en el caso de Chile nosotros tenemos como prioridad considerar lo que hace la FAO la Organización Mundial de la Salud que son dos organismos de Naciones Unidas que en materia de alimentos se traducen en el códex alimentario ya este es como la madre de todo el tema de inocuidad en materia regulatoria internacional donde participamos activamente también está el SAC y participa en estas reuniones en realidad van delegaciones pero nosotros también hemos estado participando bastante entonces ahí hay una foto de esa reunión internacional donde hemos estado presentes en el caso del códex dependiendo de cada tema tiene un país que acoge ese tema y se hace cargo de organizar las reuniones y en el caso de los plaguicidas eso radica en China poquito lejos pero ellos son los que lideran el tema y tienen el dinero para poder hacerse cargo de esas reuniones ¿ya? respecto a la regulación vigente hoy día y como les decía la competencia está en salud al tiro estaba el código sanitario que era como el paraguas general de los temas de salud y después venía el reglamento sanitario de los alimentos en ese reglamento en el artículo 162 señala que el ministerio de salud mediante la dictación de la correspondiente norma técnica determinará las tolerancias de residuos de plaguicidas permitidos en los alimentos ahí es la clave esa es la parte donde nos da esa competencia al sector ¿ya? hoy día eso se traduce en una resolución que es la 33 del año 2010 que fija las tolerancias máximas de residuos de plaguicidas en los alimentos donde se definieron límites máximos para 105 plaguicidas límites máximos extraños que les cuento al tiro para 5 plaguicidas prohibidos definición de 60 alimentos se consideraron un margen de como 60 alimentos prioritarios porque había que definir dónde poníamos los límites a qué y obviamente tiene que responder a lo que nosotros mayoritariamente consumimos y por lo tanto si uno cruza los plaguicidas con los alimentos habían alrededor de 6.000 LMR luego hubo una actualización en el año 2011 sobre esta misma resolución y se hicieron algunas modificaciones como inclusión de algunos conceptos que faltaban inclusión de nuevos plaguicidas se incorporaron 42 plaguicidas nuevos se hicieron 350 modificaciones de los que ya estaban puestos como por ejemplo que cambió el LMR o cambió el nombre cambió el plaguicida la denominación etcétera muchos cambios o la fruta no era esa y se cambió por otra etcétera pero modificaciones de distinto orden y se establecieron alrededor de 2.500 LMR adicionales este fue el esquema de trabajo hasta ese momento y esto se hizo con una comisión intersectorial que es larga la historia pero participaba mucha gente y yo voy a ir como apurándome solo para que alcancen a ver la idea general ¿alguien por aquí quería hacer una pregunta o ya está resuelto? ya, mejor entonces eso es lo que hoy día está vigente ya, respecto y aquí contarles bueno y en esa resolución que está disponible en la página web aparecen las definiciones de límite máximo y límite máximo extraño que se refiere estos límites máximos son para aquellos compuestos que les comenté al principio que son persistentes y que están en el medio ambiente entonces a pesar de que han pasado muchos años como el órgano clorado siguen existiendo límites máximos que los establecen para poder hacer un monitoreo de que está pasando con ello a nivel internacional en el ambiente si se mantienen si se reducen si no hay un uso que podría ocurrir que a alguien se le ocurra todavía usar un plaguicida de ese tipo etcétera entonces se hace pero se llaman extraños porque justamente está asociado a estos que no son de aplicación normal ¿ya? y en este caso de esos hay actualmente cinco plaguicidas ¿ya? esta regulación que es la que está vigente contempla LMR de Códex que es nuestra referencia Unión Europea y Estados Unidos siempre teniendo la prioridad el Códex siempre esa es la prioridad uno ¿ya? actualmente hay un proceso de actualización de esta regulación y esto me interesa un poco contarles en resumen se hizo a través de una comisión de trabajo que empezó el año 2016 2017 se trabajó en ese periodo donde estaba interministerial estaba representado el Estado a través de los distintos ministerios con competencia en el área el sector privado representante de la sociedad civil ¿ya? aquí hago hincapié en que esto tuvo bastante cambios del punto de vista de la conformación o cómo avanzamos en esta actualización y respecto a su contenido respecto a la conformación por ejemplo era difícil tener representantes de la sociedad civil es difícil en esta oportunidad lo logramos y estaban y estaban bastante activos lo que hace un equilibrio en una mesa de trabajo porque tiene que estar el Estado tiene que estar el sector privado pero también tienen que estar finalmente los consumidores entonces eso se logró habían 23 instituciones en esta mesa de trabajo que coordinábamos nosotros y también hubo un proceso inédito que tiene que ver con participación ciudadana y se hicieron en tres regiones que tenía que ver con la CRM de Maule O'Higgins y región metropolitana donde se hicieron unos pequeños encuentros con gente como en esta sala donde se les explicaba el procedimiento y cómo estábamos haciendo la actualización y ellos opinaban y eso fue muy bonito y muy muy enriquecedor como comisión así que eso también y esa participación ciudadana está regulada existe y es un proceso que se promueve que se haga ya se han hecho participaciones ciudadanas en la ley de alimentos también y es un proceso bastante interesante ya ¿qué se hizo en esta actualización? se incluyeron nuevos alimentos voy a ir más rapidito solo para que miren después ustedes pueden ver la presentación en detalle pero en conclusión se agregaron 31 nuevos alimentos como tal alimentos pero que esos podían tener grupos o subgrupos porque por ejemplo limón, naranja son cítricos o las manzanas las peras pomace y hay subgrupos etcétera entonces lo importante es que se agregaron muchos alimentos y eso se hizo con algo que también era importante que no teníamos antes que era la encuesta nacional de consumo alimentario que se hizo el 2006 o sea el 2010 perdón pero los resultados se obtuvieron después revisamos esa ENCA que es la encuesta nacional y sacamos cuáles eran los nuevos alimentos que nos podrían interesar desde el punto de vista del consumo nacional así que bien interesante también ese aspecto y lo otro que hicimos fue cubrir todos los cultivos alimentos que tuvieran registro SAG ya entonces eso es lo que les quería comentar y aquí está la definición de los grupos subgrupos y todo lo que es nuevo ya está la comparación con la norma anterior también se incluyeron plaguicidas todos los plaguicidas que contaban con registro SAG hoy día en ese momento digamos todos para que todos tuvieran eso fuentes internacionales que se usaron las mismas anteriores y en esta etapa solo contemplaba la actualización de los LMR del códex ya por lo tanto siguen existiendo otros que ya estaban en la regulación anterior de EFSA de la Unión Europea y Estados Unidos ya pero lo importante es que ahora se hizo solo esa parte se va a continuar y se van a actualizar todos cambió el criterio cambiaron muchas cosas lo importante aquí es esto en términos de exigencia y restricciones todo tiene que tener registro SAG si no lo tiene esto está explícito ahora si no tiene registro SAG el límite es el límite de detección ¿ya? eso es súper importante si el plaguicida está prohibido lo mismo el límite es el límite de detección y finalmente no se permite la presencia rodenticida de la agomorficida en los alimentos dado que no deberían estar presentes son tratamientos previos y por lo tanto también es límite de detección ¿ya? y respecto a cómo se establecían los límites hasta la regulación anterior había bastante vacío porque lo que se hizo fue cruzar los 60 alimentos con los plaguicidas pero quedaban muchos que no tenían el MR y como la norma nuestra es explícita aquello que yo no encuentro en cruce no tiene norma hoy día todo va a tener norma todo porque se estableceron criterios más allá del listado y los criterios son lo siguiente todo lo que tenga el MR es el que está puesto en la normativa teniendo esto presente por lo tanto se supone que ustedes van a visualizar los que tienen registro pero como no está terminado porque solamente fueron los códecs podrían haber muchas combinaciones que hoy día no tienen autorización y que están puestas pero van a aparecer su LMR pero eso después se va a arreglar lo importante es que cuando yo no encuentro un LMR entonces va a ser así el criterio es primero el códex segundo la Unión Europea cuando no tiene códex para efectos de definición tercero Estados Unidos y cuando ninguno tiene que ocurre entonces el límite es por defecto 0,01 esto es un cambio fundamental y muy importante desde el punto de vista de la regulación anterior porque ahora no queda ninguna combinación que no tenga norma y eso es sumamente relevante nos vimos en varias situaciones donde habían combinaciones que no las teníamos como prioritaria incluso en productos importados como cereales y que hacíamos no teníamos el límite entonces eso fue un cambio bastante importante y nos fuimos fuimos aprendiendo en esa comisión de trabajo en conjunto en realidad ha sido todo un largo aprendizaje así que eso es lo que les quería contar y lo último pero lo voy a dejar solo así para que ustedes lo miren después les quería mostrar algunos resultados de la vigilancia 2017 y solamente hacer hincapié que participaron seis regiones las de mayor producción las que teníamos con más debilidad se tomaron todas las hortalizas fueron en total 970 muestras y el laboratorio que lo hizo fue gestión y calidad gestión de calidad y laboratorio GCL ahí está la metodología los analitos que se contabilizaron que estaban muchos de la resolución pero muchos otros que no están normados hoy día pero que van a estar probablemente a futuro y que son los que tienen el registro SAC pero que no los teníamos incluidos y además otros ahí están los resultados ahí está la gráfica de las detecciones y en términos de incumplimiento al final era el 24% de incumplimiento y eso es importante y dentro de los incumplimientos el 95% de esos incumplimientos eran hortalizas ¿ya? eso es lo que les quería mostrar y ahí aparece la secuencia de cuáles eran los que tenían mayor incumplimiento y aquí está el dibujito así que ahí salieron los limones naranjas y chirimoya y en el caso de las hortalizas por lejos las lechugas luego acelga pimentón y creo que era espinaca ¿ya? eso y ahí están los plaguicidas que más frecuentemente se encontraron por lejos el metamidofos con 93 muestras y finalmente las conclusiones son que el 63% de la muestra tiene detección no hay mucha diferencia en términos de detecciones pero en términos de incumplimiento claramente hay diferencia el 95% es en hortaliza las lechugas muestran la mayor frecuencia de incumplimiento representando el 50% el 54% de los incumplimientos y aquí es lo que alguien por aquí decía el 54% de estos incumplimientos es por usos no autorizados y el 46% porque se sobrepasa el límite máximo o sea si la gente usara la plaguicida para lo que es podríamos tener bastante menos de incumplimiento pero eso se considera un incumplimiento porque cuando yo lo detecto no debo detectarlo por lo tanto el límite es del límite de detección ¿ya? eso y finalmente en términos de desafío optimizar las acciones de seguimiento fiscalización inclusión de nuevas regiones y alimentos que siempre hay que ir optimizando eso coordinación con el SAC porque ahí estamos en una mesa que no hemos podido avanzar mucho por X razón pero respecto a esta duplicidad comillas que no es duplicidad es ayuda es cooperación en términos de ir a fiscalizar la idea es que podamos tener como una base común donde nos comuniquemos los incumplimientos y podamos coordinarnos mejor así que eso yo creo que es un desafío que tenemos planteado y respecto a conclusiones para todos los presentes quiero que quede claro que el sector salud tiene la potestad de regular los LMR hacer vigilancia y fiscalización del incumplimiento de esta regulación participa en toda la cadena de producción la actualización de la normativa sobre el LMR está hoy día se terminó la consulta pública el año pasado se recibieron más de mil preguntas por lo tanto ahora antes del término del año se publica ese consolidado y se manda la resolución final ha sido un trabajo que ni les cuento porque un año llevo buscando respuesta para cada cosa las hortalizas son el foco de vigilancia por ahora para nosotros porque sabemos que en materia de fruta el cumplimiento es mucho más alto y además el SAC está siempre pendiente de todo lo que tiene que ver con la exportación pero nosotros los chilenos comemos las hortalizas de producción donde no hay un foco tan importante en términos de fiscalización y se debe mejorar la aplicación de las buenas prácticas claramente porque esa es la única razón por la cual se encuentran los incumplimientos eso muchas gracias ¿preguntas? ¿alguien? acá es que ella tiene una pregunta quería preguntar ¿esta normativa es nacional para alimentos producidos en Chile? e importados e importados los alimentos exportados ¿cómo es la fiscalización ahí? de los exportados las competencias del SAC porque nosotros como Ministerio de Salud nos tenemos que preocupar de la salud de los chilenos por lo tanto las exportaciones están en manos del SAC que ellos son los que y por eso te digo que en materia de frutas como se exporta mucho hay un buen seguimiento y una buena digamos fiscalización respecto a eso y por lo tanto sabemos que andamos bastante bien y por lo tanto no es nuestro foco perfecto eso ¿y hay alguna lista de laboratorios porque yo bueno trabajamos en el rubro del aceite de oliva por ejemplo y hemos detectado algunos problemas con los laboratorios para la detección de los agroquímicos en algunas oportunidades ¿hay alguna lista como de laboratorios que sean como yo te sugiero que el INN hace las certificaciones de los que están certificados que es la lista que ocupa el SAC y en el caso de salud trabaja con laboratorios reconocidos por nosotros y en ese aspecto reconocidos hay muy poco pero que son reconocidos para que actúen como laboratorio de salud ¿me entiendes? o sea es otra es otra la categoría porque pasan a ser como parte del equipo y por eso tienen ese reconocimiento pero está el listado de los que tiene el INN y yo creo que igual en términos de calidad es un buen listado que es con que él trabaja también el servicio agrícola y ganadero ¿alguna otra pregunta? ¿no? muchas gracias Gracias.